Usted me inspira los sentimientos... Humor abstracto, universal y atemporal, y amor a la música con instrumentos artesanales fabricados por ellos mismos. Son Le Luthiers, el grupo argentino que ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Un premio que apoya la libertad y el humor blanco e inteligente de estos artistas, a punto de cumplir medio siglo sobre los escenarios. Su original tratamiento del lenguaje, de los instrumentos musicales y de la acción escénica, atrae a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones que han convertido a Le Luthiers en un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Esta no ha sido la primera vez que se presentaba su candidatura para este premio. En 2012, año en que también estuvieron nominados, dos de sus fundadores, Carlos López, y el ya fallecido, Daniel Rabinovich, nos decían esto. Es un gran honor estar nominados en cualquiera de las categorías. Aunque realmente, en la peor, estaría contentísimo. En esta ocasión, su candidatura se ha impuesto a las del biólogo Francisco José Ayala, a la del director del Washington Post, Martin Barron, y a la del filósofo mexicano, Miguel León Portilla.